Vamos a seguir tomando, brindando y recorriendo los barrios Somos el día, el día domingo en Manchay Se canta Chiyekito Gutiérrez, Arias, Johnny Bravo Soy de nuevo, has jugado conmigo Soy de nuevo, sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me enañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me enañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón 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 Para ti mi amor, mi pequeña Camila y mi princesa Mi pecho, me he sido con la pena Mis ojos lloran a jamás Mis labios, me cejo Mis manos no te tocarán jamás No te culpo No te culpo, es mi destino En mi pecho, tu corazón herido Que de pronto lleno vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, es mi destino En mi pecho, tu corazón herido Que de pronto lleno vacío Y una herida en mi pecho quedará Si, si, su sobrina, monchico, cariño, el pino Para ti mi amor, Camila y me La gente de AIA Producciones Camila y me, mi princesa hermosa Para tu pequeñita, Diego María, Diego Gutiérrez AIA Producciones Yo tenía la vida perfecta Era el hombre que amaba En una región de locura Mis bases en sus brazos me entregué Mentira Era mi agua, mirar el calor Yo también mi alimento Muchas veces mi felicidad Y nunca sufrimiento Hoy la vi con ella Y la dueña de su vida A la que vestida de blanco Puro amor, ha hecho un alchar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomándole la mano Con su esposa se marchó Ya sufro Ya sufro Ya sufro Ya sufro AIA Producciones Por todo el mundo La buena cumbia AIA Producciones También es bien, princesa AIA, AIA AIA, AIA AIA, AIA Te digo Rimo Se viene otra canción Bonita y hermosa Te juro que te amo Mi amor なんか No 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 No